¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente, otra vez, como ya es una tradición, el único, el original y el mejor. Yo soy su amigo y servidor, Chisco Rivera. Esto es el color del partido Puebla contra Chivas. Esta es la inauguración del torneo en casa y vamos a ver qué tal nos va. Sean ustedes bienvenidos. Ahí está. Vamos a ganar una cero. Señora, dígame cuánto van a quedar el día de hoy. Tres. Tres cero. Pero, ¿a favor quién? ¿El Puebla? Chivas. Por favor, Puebla. ¿Cuánto van a quedar? Dos uno, por favor, Puebla. Dos cero, por favor, Chivas. Uno cero, con eso nos conformamos. Uno cero. Dos cero. Dos cero. Dos cero, dos cero. Por favor, Puebla. Dos cero ya, ¿no? Dos cero, con dos cero la armamos. Con uno, con uno. ¿Qué camina es? Cuánto. Uno cero. Por favor, el Puebla. ¡Buenos! Pues ya vamos ingresando y de este lado nos van a sanitizar aquí a todos y cada uno de los que venimos. A ver, vamos dando la vuelta, vamos dando el rol para que se sientan más seguros de llegar aquí al estadio. Y bueno, ahí están los embranjados ya, todos sanitizados, todos bien satanizados. Y ahora sí, vamos a disfrutar del partido. Y en este momento ingresamos ya formalmente al estadio. Vamos a ver qué tal nos va, que esperemos que bastante bien. La verdad es que creo que todos estamos emocionados. Es el primer partido del local. Obviamente por cuestiones de sanidad sabemos que no va a estar lleno. Viene el Guadalajara que siempre sabemos que hay mucha gente. Hoy es al 30%. Ya vamos ingresando unos, ¿cuántos minutos estamos adelantados? Como 15 minutos más o menos. ¿Media hora? Media hora porque empieza 9.15. Bueno, vamos a buscar nuestros asientos. Y en un momento más vamos a ver qué va a suceder hoy en el estadio Cuauhtémoc. ¡Aquí estamos, mi gente! Nuevo torneo, nuevas ilusiones. Hoy vamos con todo. ¡Venga, mi Puebla! Tu gente nuevamente está contigo. Y esa es la barra. ¡Puebla! ¡Viva el amigo! ¡Este partido volveremos a estar contigo! ¡Que alentaremos de corazón! ¡Este de chara que se quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan lo que quiero! ¡Más y más y más y más y Puebla! ¡Que vuelo amigo! ¡Este partido volveremos a estar contigo! ¡Que alentaremos de corazón! ¡Que alentienen de corazón! ¡No me importa lo que digan! ¡Que alentaremos de corazón! ¡Que alentaremos de corazón! ¡Antonio Silva! ¡Antonio Silva! ¡Puebla, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Puebla, dale, dale! ¡Señores! ¡Comienza el torneo formalmente en nuestro estadio, en nuestra casa! ¡Venga, Puebla, tu gente está contigo! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla, dale, dale! ¡Dale, Puebla! La primera jugada de peligro, vamos por el tiro de esquina. Uy, nada, nada, venga. Yo te sigo a todas partes, a la tarde yo te quiero más y más y más. Venido, volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. Esté la hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Cada día te quiero más y más y más y más. Puebla, Puebla, mi buen amigo. Nada, bien, Puebla, bien. Pura, eres alegría, eres el orgullo de toda mi vida, pegándole a lobos. Venga, Puebla, esta parece de peligro. Nada, sacó mal. Viene el equipo de las chivas, ese al minuto 15, 15 y medio. No se ve claridad de ninguna de las dos partes. Está muy trabado en media cancha, pero obviamente queremos que nuestro club gane el día de hoy. Vieron la llegada de las chivas, que del parecer le va a pegar. Nada. Fácil para Don Anthony Silva. Qué bien le metió el cuerpo y al final aflojó. Está aflojón el partido. 19 minutos, no ha habido nada para nadie. Minuto 39. Nada. Venga, jugada en corto. Le pega. Uy. Iba a la portería, iba a la portería. Y en este momento se termina la primera parte. Un partido algo flojo, pero esperemos que el segundo tiempo sea mucho mejor. Y de repente no falta el perdido de estadio. Qué obo. No jugaban acá los Pumas. Anda perdido el chavo. ¡Tulo! ¡Tulo! ¡Ah! Vamos del otro lado. ¡Aguérmelo! ¡Aguérmelo, mi fe! ¡Esto! ¡Aquí! ¡Tulo! ¡Ah! Ya como en el partido de Monterrey nos aventamos a probar el bolillito de casi 100 baros. Aquí en el estadio me compré un no sé qué es. Sweet Jean. Bueno, ahí está para que lo busquen. Y este, bueno, ya se acabaron. Pero está relleno de Nutella y queso Philadelphia. 50 pesos, 4 piezas. Pero está rico, ¿eh? La verdad está muy rico. ¡Comienza el segundo tiempo, mi gente! Vamos a ver los goles de este lado, ¿eh? ¡Yo soy poblano! Es un sentimiento que no puedo parar. ¿Qué pasó ahí, compadre? Y así cae el primero. Creo que más que acierto de las chivas fue un error del Puebla. Pero bueno, las cosas así están. Uno a cero al minuto 54. Pero no tan claro como para meter el gol. Y miren. Y miren, cerca. Una. ¡Uno, dos, tres, Puebla, Puebla, Rara, Rara! ¡Oh! ¡Ay, tanero! ¡Tengo el cuerpo grande, tengo aguante! ¡Sigo azul y blanco a todas partes! ¡Soy por qué! ¡Fuele su sentimiento, él se lleva en el corazón! ¡Daría toda mi vida por ser campeón tanenario! ¡No, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, vamos a seguir con las jugadas. ¡Venga Puebla, venga Puebla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Oh! ¡Vamos Puebla, vamos Puebla, así se puede, venga! ¡La estamos sufriendo, gente! ¡Ya se prendió la banda! ¡Venga Puebla, venga Puebla, venga Puebla, venga! ¡Venga Puebla, venga, ya estamos ahí, ya estamos a nada! ¡Alga el gol, alga el gol! ¡Venga Puebla, venga, venga! ¡Venga el gol, alga el gol! ¡Venga! ¡Venga! venga la gente se emociona porque nos vamos en contragolpe bastante bueno el contragolpe viene en el centro y se va a quedar ahí ahí se perdió un balón que al parecer era falta al parecer era falta y así se va a acabar así se va a acabar este partido que les digo mi gente es un sentimiento entre dolor desesperación y enojo pero esta gente está está por los colores no estamos por resultados no estamos por nombres aquí estamos por los colores y vamos a seguir todo este torneo que apenas comienza ¡Vamos Puebla! pues así estuvo este partido el club Puebla se mostró no sé si temeroso no sé si de repente estaba guardando algo pero la verdad es que no pintó para nada el partido anterior contra Monterrey yo sé que hubieron bajas pero miren se pierden los balones de una manera bastante absurda esperemos que el próximo partido estemos ya completos y podamos dar pues mucha más batalla pelea y con menos errores así termina este partido gracias gente así culminamos este partido así culminamos el día de hoy no se pudo pero seguimos siendo Puebla gano, pierda aquí vamos a seguir y toda esta banda que apoya incondicionalmente no importa si perdemos no importa si ganamos vamos a seguir alentando y nos vemos en el próximo partido si abren el Azteca nos veremos allá contra la América y si no aquí nos volvemos a ver contra Tigres muchas gracias mi gente somos muchos más que once con la franja que nos une yo soy Chisco Rivera y esto es Pasión Enfranjada y esto es Pasión Enfranjada